Cómo te acuerdas Si ya no sabes de mí ¿Por qué me cuelgas? Dale, te quiero decir Cómo recuerdo ese movimiento Que me hacía así, así, así Cómo recuerdo todos esos besos Que me diste antes de partir Ay, cómo duele esto que siento aquí Cómo quiero que estés cerca de mí Quiero que te alejes de a poquito Pa' ir borrando todos tus besitos Es un man que se vuela Es un man que aparece y que me quema No te tengo en la espera Tengo tu drama, papi Tú lo hago a mi manera Yo sé cómo despertar Tu calor y más Puedes ir a donde vas Pero no Cómo te acuerdas Si ya no sabes de mí ¿Por qué me cuelgas? Dale, te quiero decir Cómo recuerdo ese movimiento Que me hacía así, 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 así Cómo recuerdo todos esos besos Que me diste antes de partir Todas las caricias que te he dado Yo me ponía muy linda y ni lo había notado ¿A qué dirás? ¿A qué dirás? Ahora que no hay nada que hablar No A partir de ahora siento Que cada sentimiento se me va lento Y pensando en lo que quiero Voy volando hacia el cielo Cómo te acuerdas Si ya no sabes de mí ¿Por qué me cuelgas? Dale, te quiero decir Cómo recuerdo ese movimiento Que me hacía así, 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 así Cómo recuerdo todos esos besos Que me diste antes de partir Cómo te acuerdas Si ya no sabes Si ya no sabes Si ya no sabes Si ya no sabes ¿Por qué tú? Oh no esos besos que me diste antes de partir Gracias.